Hola amiguitos, les habla Sara Gabriela Valterrama Mesa del grado tercero A, hija de su atá, educada en la escuela normal, número uno en el tarjetón. Hoy les presento mi propuesta del gobierno. Mi lema es, eres responsable, si te cuidas, me cuidas y pensamos en los demás. Conmigo podrás reír, jugar y bailar. Y divertirte mucho más. Te pido que me apoyes, marcando el uno en el tarjetón. Recuerda, no es importante lo que te prometas, sino lo que te cumpla. Reunirse en equipo es el principio. Mantenerse en equipo es el progreso. Trabajar en equipo, asegurarse el éxito. Recuerda marcar el uno en el tarjetón. Ya que aceptaste mi invitación, ven y gritemos esta canción. Con todas las fuerzas de tu corazón. El número uno es el ganador. Gracias. Chau.